Se ve la nieve detrás Y aquí el perrillo, el que nos echaba los marzuelos ¿Qué figura? Qué bonito que está el monte Si atinasen a caer ahora cuatro gotas contadas iba a pegar una explosión esto, impresionante Los marzuelos están fuera y tienen algunos ya el borde seco Eso es señal de que necesitan algo ¿Qué rincones tiene la sierra de Madrid? ¿Qué es? ¿Qué es? Yo opino que ya llevamos bastantes, nos vamos para el coche, Carlos no puede con la cesta Y yo también voy con ella en buenas Nos vamos a ir para el coche y otro día cogemos más Es lo que tienen estas cosas, das con dos rodales que estén bien surtidos y cargas y ya está Qué bonito que está el monte Pedazo de pinar Aquí luego se cogen los piñicolas a saco La pinta Voy a mirar unos acebos que otras veces han tenido material. Vamos Bron, vamos, vamos, busca, 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 vamos, vamos. Esa zona por la que vas es buena, y esa zona por la que vas, ¿para qué quieres más ansias? Que para qué quieres más, no seas ansias y deja al que venga detrás.